¡Sánduche! Muy bien, viernes, como cada viernes en Sánduche tenemos música en vivo. Han sonado recién los papás de William, que han sido invitados por el señor Julián Oroz. Lo que pasó con los papás de William es que Julián Oroz, por suerte, como que creció mucho y empezamos con muchas cosas y como que medio que en la urgencia de llevar adelante los... Nosotros hacemos todo, o sea, somos siete y somos los siete los que nos ocupamos de todo. Después tenemos amigos que filman y a veces hacen algo, pero digamos toda la producción de la banda está por ahora al menos en nosotros siete. Claro, porque no hay manager y todo eso, viste, como mucho laburo. Queda mucho relegado. La invitación está siempre a que cualquiera lleva cosas, o una letra, o una maqueta de una canción y medio como que ahí le vamos dando forma. Nosotros tres además vivimos juntos, entonces tenemos esa cosa de, che, hice esta canción, la togamos y quizás en 15 minutos... Lo que pasa es que hay temas que sería imposible saber de dónde vienen porque son como tres temas, sellaron tres maquetas que terminan siendo un solo tema. El germen siempre medio como que sale de uno. Como que no nos sentamos a hacer una canción juntos, pero casi siempre después terminamos haciéndolas medio como en un ping pong de te la muestro, me decís qué te parece. Todos estamos, o sea, hacemos quizás alguna vez una primera parte de la canción, pero después es algo muy dispuesto a que se la manosegue, ¿entendés? Porque era la sensación. Es que de hecho es eso un poco, como que medio que tirás la canción a la banda y ya sabés que, si bien como se respeta un poco el criterio de que la llevas, perdiste un poco el control. Cuando quieras. Vamos. Hey, quiero mostrarte algo que encontré en mi casa Sobran las palabras, tenés que verlo Hey, quiero mostrarte un disco que encontré en mi casa Sobran las palabras, tenés que verlo Hey, quiero mostrarte algo que encontré en un disco Que perdí en tu disco que perdí en tu casa Tenés que verlo Hey, quiero mostrarte algo que encontré buscándote Adentro de un disco que perdí en tu casa Sobran las palabras Eso es lo que cont73 Oh yeah Sobran las palabras collite Lol Sobran las palabras